Bueno, precisamente otro de los temas también muy interesantes que estábamos comentando hace rato es el tema de hoy que está pues Tania del Río, bienvenida Tania, ¿Cómo estás? Es un súper tema, ¿No? Me parece que es un buen tema para iniciar semana, digo, ya es martes, pero bueno, este tema, sin lugar a dudas, va a ser que la pareja el día de hoy, en la noche, se siente a practicar. Se siente a platicar, por lo menos. El sexo oral. ¿Qué onda con el sexo oral, Tania? A ver, chicos, si yo les pregunto, les menciono esto, ¿Qué les viene a la mente? ¿Ustedes qué piensan? Pues, bueno, a mí, alegría, felicidad, placer. Placer, mucho placer. ¿Por qué no? Pero ¿Sabes qué también? Yo creo que tiene que ver con la cercanía de la pareja. Yo creo que es como un proceso o una parte muy íntima de la sexualidad en que uno lo procura con la persona que tiene una conexión como profunda. Es mi punto de vista, pues, ¿No? Bueno, en realidad aquí hay quienes lo practican desde la primera vez que se conocen, ¿No? Pero es, tienes razón, también puede ser cuando hay una plena confianza con la pareja. Sin embargo, déjenme decirles que hay distintos tipos de sexo oral, está en el caso de cuando se les practica al hombre o en los genitales masculinos, es la felación. Para las mujeres es el cunilingus y también está el analingus, que la misma palabra lo dice, ¿Verdad? Pero hay otra situación que le llaman humming, se trata de hacer un sonido así como hum, ¿No? Y es una vibración gutural mediante las vibraciones de la garganta, en este caso en la en la vagina. Ah, o sea, el hombre lo tiene que hacer a la hora de que está haciendo ahí el el trabajillo. Muy cerca, entonces, emite esas vibraciones y con las vibraciones de las cuerdas vocales, también puede provocar placer. En ella, ¿No? En su pareja. Yo había escuchado también que pusieran hielo, que también porque la el por ejemplo lo caliente a lo mejor de. Sí, caliente, caliente, el contraste. Ajá. Claro, hay mucho, hay mucho que que hacer, se puede hacer. Yo creo que es un tema muy vasto, es un tema exactamente que permite muchísima experimentación, pero yo creo que hay una pregunta que desde mi punto de vista es clave, hay ocasiones en que una parte de la pareja, o uno de los miembros de la pareja, no está tan dispuesto a dar o a recibir sexo oral, ¿Qué nos podrías tú desde tu punto de vista como especialista, sugerir, comentar, para tratar de librar esta situación y de que haya un equilibrio entre ambas personas? Bueno, para empezar, diré que el sexo oral, en el caso de la mujer, es la mejor manera de llevarla al orgasmo, y es el mejor lubricante, el sexo oral. En el caso de los hombres, es la fuente de mayor excitación para el hombre, entonces, si yo estoy contigo y quiero agradarte, una forma de hacerlo es regalarte el placer mediante el sexo oral, y viceversa. Dicen que en la medida que aceptes a mi amigo, me estás aceptando a mí, ¿No? Bueno. O sea, es como lo que se dice el hombre. Bueno, también te voy a decir que una manera de intentarlo, así como cuando no están muy seguros, es que vayan probando, ¿No? Poco a poco ir dando pasos pequeños, ¿No? Tienen que llegar y hacerlo de todo. Claro. Claro. Todas las veces, ¿No? Porque eso es. Imagínate. Lo que sí es. ¿Qué beneficios podría traer entonces el sexo oral, tanto para el hombre como a la mujer? Bueno, definitivamente salud. Ah, pues entonces hay que practicar. Salud y felicidad, ¿No? Todo sea por la salud. Pero ¿Saben qué? Hay hay unos puntos muy importantes que deben de considerar. Una es la higiene bucal, la higiene genital elemental, o sea, ¿Cómo van a esperar que les practiquen el el sexo oral si huelen mal? Claro, claro. Y en el caso de la de la salud bucal es importante que de preferencia no practiquen la del sexo oral si tienen nafta o si tienen algún tipo de úlceras en la boca. Porque eso es un herpes, ¿No? Y puede haber mayor contagio, ¿No? Riesgo. Una recomendación puede ser que usen después de practicar el sexo oral que se hagan un enjuague con con bicarbonato. Ok. Bicarbonato o enjuague bucal que tengan y y así pueden eliminar cualquier bacteria o cualquier cosita que haya por ahí. Y de hecho también es recomendable que utilicen métodos anticonceptivos para el sexo oral, ¿No? En algunas ocasiones, sobre todo si no es una pareja. Sobre todo si no es una pareja estable, ¿Verdad? O es la primera vez que se ve bastante rico que a mí me gustaría invitarte Tania para la próxima semana. Segunda. Para darle continuidad a este tema. Y quisiera invitar a mis compañeros Ricardo. Ricardo ya se fue por ahí. Oye, están aquí en el estudio todos. Muchísimas gracias, los esperamos el día de mañana en punto de las doce del día y recuerden mañana tenemos invitado a doctor Manzanares y el próximo martes continuamos con Tania. Nos quedamos picados. Hasta mañana. Super picados. Bye bye. TANIA. 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 ¡Gracias!